Hey que onda gamers, bienvenidos a este nuevo video, hace mucho que no grababa, entonces espero que les guste este video Vamos a probar el nuevo modo infectado de Call of Duty World War II La verdad es que les quedo muy muy bien, muy muy bueno, muy jugable, se disfruta demasiado Y pues bueno, vamos a dejar la palabrería y vamos a ver que tal les parece a ustedes Infectado sobrevive al contagio Pero por supuesto Ojalá no me toque ser a mi O tal vez ojalá me toque ser a mi ¿Dónde? Vergas no puedo Mira estos mecos Cámara perros Oh no Eso no suena bien ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A ver qué son los plomazos? Déjenme llegar Ganamos un poco de tiempo, aprovechalo 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 Creo que esto ya valió ¡Necesito apoyo! ¡Sale, no mames! ¡El grupo de control! Ganamos un poco de tiempo, aprovechalo ¡Todo 180! ¡La esa vez! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Excelente! ¡La patria no será vencida! ¡Vamos! ¿Cómo viste eso? Ni siquiera le di, lo maté Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Tratar de ser el infectado ¡Ni! ¡Fierro, pierro! ¡Enemi ha abusado! Todo tranquilo por ti Venga, venga, venga Vamos a dejar Nuestro cadáver por aquí A ver, espérate Por aquí ¡Oh, yeah! Oh, ya te vi No No Es que te maten a ti primero No 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 ¿Dónde está el otro? Verga, aquí no está Me vio la cara Ah, creo que ya están A ver si me toca hacer el infectado No salgan con sus payas Me voy a quedar al lado de alguien Por si me toca hacer Oh, no Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo No Estaba dispuesto Estaba dispuesto Ya voy, ya voy, ya voy Aquí estás, quítate de aquí Légalo, légalo, légalo Oh, rayos Al menos ya vi Al menos ya vi dónde estás Sorpresa Ya vi al otro Ya vi al otro Ahorita, ahorita, puerco Puerco Mi cadáver Mi cadáver te quedó ahí Paquete de ayuda Enemigo avistado Que no se reamastezcan Quítate, quítate, quítate Nuestro cadáver Por aquí Oh, no Oh, no ¿Qué estás haciendo? Movimiento Alterado Se aproxima un cohete B2 Sorpresa Oh, no Oh, qué fue eso Oh, rayos Ok, saltamos, eh No, solo bromeaba Y volvemos a poner nuestro cadáver Por aquí Sorpresa Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo ¿Viste eso? Ni siquiera lo toqué Y lo maté Mira, fíjate A ver si aparece ahí Sí Ven por él, ven por él Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Gané Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Sorpresa No, no, no Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Vencimos Les quedó muy bien este infectado Definitivamente me gustó Tómela Ahí venía yo corriendo ¡Hijo! Venga, venga, venga Lo primero que tenemos que hacer Es quedarnos al lado de alguien Por si Por si eres infectado Lo matas luego, luego O puede que te mate a ti Venga, venga, ¿dónde estás? Oh Oh, mira Estamos en el mapa del zombie Ah, con que acampear luego, luego Finalista Ay, güey Véngase Eso Oh Te estoy viendo Aquí estás Sorpresa Voy a recargar Y cuando esté recargando Me van a llegar por atrás Oh Oh, no Ah, con que aquí estás No te va a servir de nada A ti tampoco Oh, ya vi una manita por allá Tomándose Oh, no ¿Qué está pasando, zombie? Oh, no No veo que se esfuercen, zombies Te voy a quedar aquí Para ver si me matan Venga, venga Quítate Ah, yo quiero lanzar llamas No, 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 no Oh, mis preso Es todo un crack Acércate Acércate Quítate, quítate Quítate Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Siento que me van a llegar por atrás Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Oh, no No Ganamos un poco de tiempo Aprovechalo Qué cagado Excelente La patria no será vencida Eso estuvo muy bien Mira, mira ¿Quién es ese crack? Crack, crack Oh, yeah Ven aquí papi Bueno amigos Pues eso es todo por este video Espero lo hayan disfrutado tanto como yo Aquí en la descripción del video Te dejaré el link Del club oficial Para Xbox One Porque futuramente vamos a estar metiendo torneos y partidas en línea Para ganar ciertos premios desde membresías hasta algunos jueguillos por ahí No olvides suscribirte también aquí en el canal de YouTube y apoyar Estaremos subiendo las próximas actualizaciones de los juegos Que principalmente hay un par de actualizaciones más para la próxima semana Para Call of Duty Y un poco más de noticias gamers Y videos aleatorios De mi parte me despido Y espero estén escuchándome muy pronto Hasta la próxima Eso fue bastante fácil Y aburrido Ni siquiera se estaban moviendo Es un carito ¡Suscríbete al canal!